Algo muy esperado, me dijo, bueno ahí les cuentas que yo también estoy muy feliz y Carlos ni se diga, es una noticia que ya queríamos que anunciara, yo lo supe obviamente desde hace algún tiempecito era algo que teníamos guardado, pero que es una felicidad compartida y como amiga que te puedo decir, ya quiero conocer a Leosito ¿Cuántos meses ya tiene? Mira, yo creo que para haber dado la noticia ya tiene más de cuatro meses entonces vamos a seguir esperando para que ella confirme exactamente cuántos meses pues ya tiene León ¿Cómo te dio la noticia Cristal? Nos reunimos en la casa de Laura G, estábamos festejando otra situación y nos dijo, alguien les está mandando un saludo, nos enseñó el ultrasonido, un niño muy hermoso en su momento preguntó, ¿qué creen que sea? yo le dije, amiga creo que es un niño y me dice, pues ahí lo está haciendo, es un bebé entonces nos mencionó el nombre que ya habían elegido entre los dos un hombre creo yo muy original, pero incluso que tiene mucha historia en ellos dos sobre todo en Carlos Rivera, que para él ha sido muy importante la obra del Rey León entonces creo yo que este niño es luz, es bendición, es magia para la familia Rivera Rodríguez y estamos muy contentos como amigos ¿A ti ya se te antoja? Hacemos un anjelito que llega después de la pérdida del papi de Carlos, ¿no? Fíjate que eso lo vemos como una gran bendición, Carlos por supuesto triste pues al final también preocupado porque tiene que seguir adelante por su familia recién casado incluso porque el papá tuvo la oportunidad también de estar en la boda y sí, creo que fue la luz, la luz de Carlos también para seguir adelante como lo mencioné y pues además llenando auditorios y estando presente no solo en México, en España yo creo